Y entre tanto sectarismo, crisis y dictadura, se produjo la fisura que buscaba el comandante. Lanzó al ministro adelante ayudando la ruptura. Y así quisieron comprarse desde el gremio hasta la gente. Y el caso más elocuente fue la historia del comicio. Que no tiene desperdicio, y es mejor que se la cuente. Recuerdo que esa ocasión andaban listas diversas. Las opiniones dispersas, no se podían arreglar, decían que el juez, por triunfar, hacía cosas muy perversas. La elección del sindicato venía pintando reñida el negro con picardía. Una lista encabezaron, retrucando a la que armaron el angelito y Pardal. El comandante Ladino dijo al ver la confusión, es esta nuestra ocasión, hay que apoyarlo a Pardal. Al verse en mar o matal, todos a fierro acudieron, y los duros le dijeron que Pardal era un traidor, como aquel viejo Vizcacha era un nuevo interventor. Los blandos que no eran mancos, armaron su gritería, que era un rojo picardía, y el negro era un infiltrado. Al verse así zamarreados, los hijos se prepararon, los padrones afilaron, pa' disputar el comicio. Pardito que en este oficio, tenía sobrada experiencia, le rechazaba conciencia a todos los candidatos. Los duros, al poco rato ponían otro con paciencia. Fierro al verlos enfrentados, a los muchachos les dijo, cuando el imperio da palos, no debe haber desunión. Cuando el imperio da palos, no debe haber desunión. Por favor, señores, quiero expresarles lo hecho de que este sea un juego limpio, correcto y leal, para bien de todos, y no solo para bien del sindicato. Por favor, dispongan. Basta de ensayos y a prontes, la partida va a alargar. Primero habrá que aclarar, con perdón sin ley de juego, que este truco va a ser fuego, que no apaga un ventarrón. Quien junte treinta por otos, gana el gremio en la elección. Ligan, pardal y angelito, ciego el negro, y picardía, orejeando la confía en una flor que no vino, saltó un envido ladino, y fría le echó un real. Pero el juego de pardal, no es de ganar con un cuatro, habrá que armarles el teatro, porque es ligero el rival. Y se hizo, compañero, se hizo. Así como le hice, compañero, ¿eh? No me hagas pobre, ya me me. Bueno, aquí me mato. Y truco. Quiero el truco. ¡Epa! Quiero. Póngale, compañero. Andan tristes los muchachos, ¿qué va a hacer? Está de liga, pardal. Al fin vino la olorosa, a manos de picardía, entre nervios y alegría, miró al negro de reojo, se le enturbiaban los ojos de pensar que ganarían. ¡Bichoso lo exterriano, salvar y jugar la ropa! ¡Maldigo la suerte, perra, cantar esta flor de copa! ¡Se dio, compañero! Y treinta y ocho, por si hay otra, para torpedarla, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es buena, compañero. ¿Qué va a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Truco! ¡Bierda! ¡Perche, la tiene toda! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero vos la tenés alquilada. Siempre en todas las manos va a tener la espada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada mejor pa' ganar que usar la taba cargada o fábrica de as de espadas para hundir al adversario, que es duro hacerle la contra al pingo del comisario, que es duro hacerle la contra al pingo del comisario. Impugnan votos, sacan porotos, roban tupido, mintiendo en vido. Impugnan votos, sacan porotos, roban tupido, mintiendo en vido. Son cosas de dirigentes, caudillos o intransigentes, peleados por ambición. Jamás hubo división en el grueso de la gente. Lo quieran o no lo quieran, tendrán que unirse. El hombre es el hermano del hombre. Y ninguno es más que nadie, ni mucho menos que nadie. Lo que cuenta son los hombres. Imperfectos, sin renombre. Son el pueblo, lo mayor. Y reiteró la unidad. Ni sectaria ni excluyente. Sumando a toda la gente para volver a la acción. Pero algunos reaccionaron al sentirse en ese apuro. Y pensando en el futuro, hasta a fierro cuestionaron. Y de paso así soñaron con ser ellos conducción. Y fue así que en su cobacha sintió la voz de Vizcacha, recordándole de lejos alguno de sus consejos. Cuidate, Pardal. El primer deber del hombre es defender el pellejo. Tiene razón, dijo Pardal. No es posible que de lejos nos siga mandando el viejo. Ni tampoco que perdamos todo aquello que ganamos si hay de nuevo intervención. Mirá, adiós, acá hay una cosa muy clara. El viejo nos está pidiendo otra vez la unidad. ¿La unidad con quién? ¿Con Pardal? No, señor. Nosotros estamos pidiendo la expulsión de Pardal. Porque lo que él quiere es volver al juego político de conservar la unidad del movimiento. Pero la unidad es que, ¿qué es el movimiento? El movimiento no es revolucionario. Hay sectores del movimiento que son revolucionarios. Sí, señor, la clase trabajadora. Y esa clase trabajadora hay que construirle una perspectiva, un proyecto político que le permita llevar adelante su impulso revolucionario. Porque todo el movimiento no lo es. Mirá, vos estás hablando en estos momentos de caliente. Y es preciso serenarse para analizar bien las cosas. Vos, está bien. Vamos a serenarme y analizar las cosas. Analizala. En primer lugar, que el viejo ha sido, es y será revolucionario. ¿Cuántas críticas se le han hecho? Y al fin, terminaron los hechos demostrando que tenía razón. Por otra parte, creo que hay que ser mucho más modesto y empezar haciendo una autocrítica en todo esto. Porque todos aquellos que criticamos acá, ¿por qué no los eliminamos nosotros? Y tenemos que esperar que lo haga el viejo. En segundo lugar, y bueno, no podés plantear las cosas desde el punto de vista de lo que a vos te pasa. Ni tampoco pretender resolverlas. Pretender resolverlas a través de una parcialidad. ¿Cómo es el proceso gremial? ¿Cómo es el proceso gremial? Los gremialistas tienen sus grandes limitaciones. De ninguna manera se puede lanzar contra el gobierno sin perder el gremio. Y eso vos lo sabés perfectamente. Por lo tanto, el problema es político y no gremial. Este es un problema que nos comprende a todos. El negro estaba jodido. A nadie le gustaba la unidad con Pardal. Pero por algo el viejo lo planteaba. Siempre pasaba lo mismo. Nos habíamos acostumbrado a leer solo lo que nos interesaba. Y los que no nos gustaba decíamos que el viejo lo decía de grupo. Todos nosotros tuvimos cosas pequeñas y errores. Y éramos los mejores. ¿Quién de nosotros cumplió con todas las instrucciones? ¿Quién no hizo una macana? ¿Quién se salvó de la encana? ¿Quién no tuvo defecciones?